Estaba en el sector de Copihue en retiro cuando fue detenido por la PDI. Pablo Omar Yáñez Male, de 21 años, se encontraba prófugo de la justicia. Hace un año que tenía varias órdenes de detención. Registraba cuatro órdenes de detención pendientes por delitos de connotación, abuso sexual, porte ilegal de arma de fuego, amenazas y lesiones también. Delitos que este hombre habría cometido en Linares. En 2014 fue condenado a libertad vigilada intensiva por abuso sexual en contra de una vecina. Pero tras un par de meses la infringió, por eso se decretó su orden de arresto. Él tenía una orden de detención vigente para entrar a cumplir una pena efectiva. La pena sustitutiva que se le había otorgado por el delito en que fue condenado en un juicio oral se había revocado ya en el mes de agosto de este año y no había sido habido. Hoy día en la mañana se le encontró en la localidad de Copihue, fue trasladado de inmediato por personal de la pedida al tribunal y obviamente se realizaron todas las audiencias en que tenía orden vigente. Entró a cumplir el saldo de una condena. Tenía una condena de tres años y un día. Entra a cumplir el saldo que le quedaba, que eran 805 días. Por lo tanto, lo que él ya tenía cumplido ya se le tomó en consideración. Tiene que cumplir el saldo que le quedaba. Es decir, este hombre deberá pasar poco más de 800 días en la cárcel para cumplir con la condena por abuso sexual de una mayor de 14 años. Luego se podrá evaluar las condenas por los otros delitos en los cuales también fue responsable.